¿Queremos hacer una limpieza energética? Ay, sí, para los santos, para todo el mundo. No sé qué. Es lo venoso. Pero por lo menos empezar por nuestra disposición a echar lastre. Eso está bueno. ¿Te hacés cada tanto cuando termina el año? No, se me acaba de ocurrir. Primera vez. Sí, sí. No, todas las cosas a la topadora. Agarrás así, pum, para atrás, a la topadora. No, pero cada tanto hay que hacerlo. Y más nosotros en este ambiente y con las noticias todo el día tan tristes. Hay gente que hace limpieza energética. Sí, yo me he hecho limpieza energética. ¿Y cómo hiciste? No, hay gente especial. O vas al lugar o te lo hacen. A la distancia también te lo hacen, pero son a la distancia no tanto. ¿Y cuando vas qué te hacen? ¿Qué te hacen? No, es como... Descúdese. No. Vamos a alimentar. Nuestra nueva gurú. Si no me tienen fe. Maggie es nuestra nueva gurú. No, o con piedras. Es como que te equilibran los chakras. Hacenos eso ahora. No, pero yo no lo sé hacer. Yo voy a que me lo hagan. Bueno, no. No, yo pensaba en algo un poquito más carcero. Un palo santo, algún sabón. Algo más de gente psicoanalizada. Que es como una generación que se va extinguiendo. Sí, sí. No, pero a mí en las nuevas también. Es como que acumula capas de angustia que quedan sin desagotar, ¿viste? Y decís, che, saquemos esto. Que no se haga costra, que no se haga óxido. Claro, claro. Porque la verdad que este año ha sido tremendo, tremendo, tremendo por un montón de cosas. Pero cada uno puede tener su historia personal de las capas de lo tremendo. Pero concretamente por un deterioro de la situación económica que convirtió la vida de la mayoría de los argentinos en mera supervivencia e incertidumbre. Vos sabés que estos días yo estuve también con la gente haciendo informes sobre un balance. Un balance de cómo cerraban en el 2023 y qué esperaban para el 2024. Y al preguntarles cómo o qué balance hacen, automáticamente lo llevaron prácticamente todos por ese lado. Por lo económico. Es que es inevitable. Por lo económico, comerciantes, ciudadanos. Creo que es lo que te mueve la aguja hoy en día, ¿no? Lo que te afecta. ¿Vos sabés que en los países anglosajones mayormente tienen como una costumbre todos los años de hacer sus resolutions? Las resolutions son lo que se proponen hacer el año que viene. Que generalmente muchos no lo hacen o que empiezo la dieta el lunes. Pero hay muchas cosas que son interesantes. Los propósitos. Los propósitos. Y yo el otro día que estaba pensando en eso, lo iba a comentar. Lo iba a contar y no lo comenté porque digo, ¿cómo haces en nuestro amado país para los propósitos cuando estás surfeando la ola o la tabla del naufragio? Pero está bueno para poner como en el GPS para dónde crecer. Nosotros con mi familia lo habíamos hecho el año pasado, creo, o el anterior. Entonces anotamos como los objetivos para el año y después al otro año lo abrís y ves si puedes o no. No, no, no. El auto sigue, no. Para, es eso lo de las resolutions. Bueno, yo te puedo decir, escribí mi libro. Hoy, que es mi último día antes de tomarme vacaciones acá en la radio, transcurrí otro año hermoso en la radio. Qué sé yo, hay cosas que sí podemos, pero hay un montón de cosas que no pudimos. No, lo que hoy hablábamos con el doctor Tarragona, que es neuropsiquiatra, y justamente hablábamos de esto de los objetivos o de las metas y los balances. ¿Es necesario hacer un balance a fin de año? ¿Por qué no lo hacemos en otro periodo donde decís que, bueno, por lo menos en fin de año se agarra la angustia de la fiesta? La angustia no tengo un mango. La angustia de que no sé qué voy a hacer el año que viene. Es que es inevitable. No es necesario hacer el balance. Pero, Nan, no hay que verlo como ir al contador. No es lo mismo. Ay, menos mal. Me parece que hay que tratar de verlo distinto, pero así como cuando a la noche vos te vas a dormir, y no sé si les pasa, se te pasa la película del día. Sí, del día. ¿Te pasa? Sí, sí, eso sí. Que aunque vos estés muy cansado, se te pasa la película del día. O es más, por ahí estás muy cansado, te dormís, pero tenías una preocupación, y se te abren los ojos a las cuatro de la mañana y se te pasa la película. Entonces, los ciclos naturalmente nos hacen sacar la ropa de invierno o guardarla, nos hacen hacer ese balance en forma automática. Entonces, yo creo que hay que aprender a cómo dominar ese proceso, para que el proceso no sea ni flagelarse, ni tomarlo como una cuestión de debe y haber. Ni tampoco sentir culpa, porque esto no lo pude hacer, como la familia de Maggie, que se programa todo y después decís, uy, no, esto no lo hice, no lo hice, no lo hice. Entonces, hay gente que puede sostener el no y otra gente. Y si no, bancar los peros, en estos casos. Por ejemplo, no lo hice, pero en el camino de intentarlo, conseguí otra cosa. Logré esto, logré esto. Exacto. Yo no pude conseguir a lo mejor ese objetivo, pero al transitar ese camino, conocí tres personas que me suman un montón. No, pero está bueno esto que digo, de ponerte, a mí una vez me hicieron ese ejemplo en el GPS. Vos pones a dónde querés llegar. Si te subís al GPS y no pones nada, vas agarrando el camino que te lleve para cualquier lado. Qué complicado cuando pones el GPS, el wey pones el, el tres que vas al cementerio y te dice, ha llegado su destino. ¡Oh, oh! Pero ya no, morácidos. Te voy a ir a no, bancar. ¿Sabés cuál es la diferencia entre el GPS para ir por la calle y el GPS nuestro? Que el GPS nuestro depende de nosotros. Sí, nosotros le ponemos la ruta y decidimos si seguimos o no. Claro, la ruta la vamos haciendo. Pero la ruta que vamos haciendo es nuestra vida. Entonces también tiene que ver con cómo quiero hacer la ruta. Y me parece que desde ahí, solamente hay una cosa que es imperdonable, porque uno puede equivocarse mil veces si es la forma de aprender y de evolucionar. Lo que para mí es imperdonable, no porque yo lo diga, sino porque es la ley de la vida, es que vos creas que podés posponer ad eternum las resoluciones sobre las cosas que en definitiva te van a hacer, van a hacer el intento de estar mejor o te van a hacer infeliz para siempre. Y eso no tiene que ver con fin de año. Tiene que ver con algo mucho más profundo. Pero no hay que dejar que el tiempo se nos pase. Es mejor hacernos dueños del tiempo. Por ahí hacerte dueños del tiempo de una cosita que sí podés hacer hoy. No todas. Porque a veces esto de trazarte lo imposible es el mejor aliado para no hacer nada. Las metas tienen que ser alcanzables, logrables, posibles. Y sabés que es bueno también el famoso deadline, o sea, como intentar ponerte una fecha límite. Entonces es distinto. Por ejemplo, yo trabajaba en una empresa, tenía los objetivos y a mí tenía fecha límite. Y es distinto a esto, porque no lo dejas para mañana, para mañana, para mañana. O si lo dejaste, bueno, ya sabés que tal día lo tenés que hacer sí o sí. Y aparte, lo que, por ahí, si es una deuda la que no estás pagando, tiene intereses. Claro. Pero las procrastinaciones de la vida tienen intereses. Sí, también. No es de dinero. Pero el tiempo que pasó sin que vos resuelvas algo, te trae uno de los intereses más jodidos en la vida, que es el de la frustración y el de la inseguridad acumulada en que lo vas a poder intentar o hacer. Entonces, esa trampa, que es muy difícil que nos la hagamos a nosotros mismos, porque nos da miedo el fracaso, porque nos duele hurgar en cosas que no tenemos resueltas, porque a veces dependen de personas con las que nos cuesta encarrilar un vínculo, que no importa si es un vínculo amoroso, de amistad, de negocios, de familia. Entonces, decir, bueno, yo estoy siendo una viva bárbara, porque me hago la gil con este tema, o hay un lugar mío donde esto me está cayendo como gota de ácido, porque no lo hago, no lo hago. Y ese paso, ¿viste? Por ahí es recurativo. Bueno, me convencieron. Me voy a hacer el balance. No sé ustedes, pero... A ver, tirame un proyecto para el año que viene, una cosita. No importa que sea grosa, puede ser aprender a cocinar algo. Ayer me noté en el gimnasio. Bien. Ahí está. Pero lo decís, está con menos credibilidad. Lo pagó hasta fin de año. Bueno, disculpá, una amiga también. Lo pagó todo el año y no fue ni uno. No, no, no me digas. Usted, ya. Yo, hacer el pase con Cristina todo el año que viene. ¡Ah! Muy bien. Yo estoy collónio. Muy bien, ya está. ¿Viste? Mirá. ¡Qué excelente! Sí, lo vas a hacer, te vamos a dar el gusto. Sí, señor. Yo y la familia y potrizar un poquito más. Muy bien. A lo que estoy. Ah, bueno. ¡Qué bien! Muy bien. ¿La familia qué significa? ¿Tener más familia? No, no, la familia, la familia. Tener más familia. Agrandar a la familia. Sí, ¿por qué no? Ah, y un hijo. Bien. O un perro. No sé cómo empezar a andar. Hablame de resoluciones. Ahí, tiró todo a la vida. No, no, no. Siempre en la familia. Él está calladito. ¿Lo ves por ahí calladito? ¡Ay! Te la pones en el ángulo. Yo te iba a decir comer un poquito mejor. Bueno, pará. No, no. Yo como pésimo. Soy un chancho. O sea, intento, pero bueno, me cuesta. Bueno. No, no. Chancho de la manera de comer. Pará, pará. Mirá cómo te miramos que te la cree nadie, María. De la manera de comer. ¿Cómo mal? Nos miramos y pusimos caras de dale. No, porque tengo un metabolismo que me ayuda, pero ¿cómo mal? A eso me refiero. Chancho de manera de todo lo que pongo. Yo quiero un poquito de tu metabolismo. Salí de acabar, Vía. Te falta el tuyo. El mío acabo de empezarlo recién, porque les pedí a las chicas cómo bajarme unos programitas para editar mi propio podcast. ¡Ay, muy bien! Que quiero hacer un podcast que mezcle literatura y autoconocimiento, que son temas que por lo general son que me gustan a mí, pero no a las audiencias masivas. Sí, yo soy parte de esas que me gustan. Entonces, es algo que me lo postergo, me lo postergo, me lo veo postergando desde que inventaron Spotify y ahora lo voy a hacer. Muy bien. Felicitaciones. Vamos por los objetivos de cada uno. Vamos todos. Vamos todos. El año que viene vemos elísimo. Un placer compartir con ustedes este último día y estos días. Gracias. Gracias, Cris, porque la verdad que todo el apoyo y la bancaste un montón. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Nancy, y a todos. A todos. También, Maggie, de corazón. Es increíble, nosotros también, porque también cerramos el ciclo, ¿eh? Así que eso de que no nos gusta o que lo hacemos en julio, no, también lo hacemos acá el 29 de diciembre. Oye, pero tenemos que mandarle un beso a Babi. ¿Me dejas? Sí, por supuesto. Es el espacio de ustedes. Bueno, no sé si está escuchando, Babi. Le mandamos el audio. Te voy a mandar un mensaje después y te voy a mandar un audio. Pará, pará, te grabo, te grabo. Te lo voy a grabar, sí. Dale. Querido Babi, te voy a mandar un mensaje en un ratito, pero me parece que la radio, que es el lugar donde nos hicimos amigos, donde nos conocimos con un amor profundo por hacer esto, donde nos peleamos, pero también sacamos lo mejor de nosotros para reconciliarnos. Y hoy, que no estás vos acá, pero que estoy yo cerrando nuestros pases, quiero decirte que por la magia de la radio sí estás. Te estamos recordando, te estamos deseando un año espectacular y en lo personal te quiero agradecer por todo lo que me enseñaste con tu capacidad fenomenal como comunicador, improvisador, contador de historias y porque creo que los dos pusimos lo mejor para que este momento fuera espectacular para nuestros oyentes. Así que, para mí, un honor. Y no te voy a decir que me despido porque el año que viene por ahí vamos a estar en horarios más distanciados, porque cuando hay hermandad y cuando hay amistad, el tiempo siempre es una hora. Así que te quiero un montón y te mando un abrazo grande de parte de este pase y de todos los días que pasamos en estos dos años. ¡Mérez un aplauso! ¡Aplauso! ¡Aplauso! Listo, se quedan con Cristina sin vuelta. Nos vemos a encontrar el lunes. Ah, el lunes. El lunes a las 10 de la mañana venimos a hacer el vivo con Guasardi, ¿eh? Pero ahora quédense con Riva, Davi y Cristina. ¿En qué se parece el Orgullo Santa?